El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa, e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos esta manifestación de la resurrección de Jesús a sus discípulos apóstoles a la orilla del mar de Galilea. Después de que han desayunado, recordemos cómo Jesús los esperaba en la orilla allá con algo de pescado asado. Y Jesús no quiso dejar pasar esta oportunidad para reafirmar a Simón Pedro, ya que lo había negado tres veces. Jesús lo va a reivindicar en el cargo que ya anteriormente le había hecho. Jesús quiere sanarlo ya que lo negó tres veces y tres veces lo va a hacer que afirme su amor por él. Y es que para para servir a Dios, para estar a cargo del cuidado del pastoreo de las ovejas, hay que amar hay que amar al dueño de este de este redil, de este rebaño a Jesús. Le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice a Pacienta mis corderos. Me amas más que estos. Para poder estar a cargo de ese redil, de esas ovejas, de ese rebaño, hay que amar mucho a Dios. Las ovejas pues son de Dios y merecen un buen cuidado, un buen pastoreo, hay que saber dar la vida como el pastor por ellas. Jesús espera que si tú y yo vamos a colaborar, a participar en el servicio de la salvación, hemos por sobre todo amarle a Él. Es lo que Él nos pide, un grande amor por Él para que así también ese amor pueda manifestarse a las ovejas, que Él nos encomienda, que Él nos encarga. De otra manera, pues no, no seremos buenos pastores, no cuidaremos, no protegeremos a las ovejas. por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Nuestro amor hacia Jesús ha de ser real, auténtico, verdadero y ese amor a Él debe de llevarnos a amar y hacer lo que Él ama, lo que Él nos pida. Si amamos a Jesús, amaremos lo que Él más ama y después del Padre lo que Él más ama pues es a la humanidad, a las ovejas perdidas, extraviadas, a las cuales nos invita a hacer regresar al rebaño, a colaborar en la salvación, a que lo conozcan, lo amen y lo sirvan. Es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros y por eso el amor hacia Jesús tiene que ser grande, tiene que ser firme, tiene que ser fuerte, tiene que ser real, verdadero y auténtico, no un engaño, no una ilusión. Me he encontrado gente que dice yo sí amo a Dios, lo amo con todo mi corazón pero pero al prójimo no, ni quiero ni verlo y me hables, ese amor no es real, no es verdadero, si amamos a Jesús hemos de amar lo que Él ama y después de su Padre lo que Él ama es a la humanidad, a las ovejas perdidas, Jesús quiere la salvación de todos, si amamos a Jesús hemos de luchar porque todos se salven así como Dios nos encontró a nosotros tú y yo hemos de luchar por encontrar a otros de seguro que llevaremos gloria, honra y alabanza a Dios si logramos convertir tan solo a una persona imagínate cuánta más gloria si colaboramos con más alegraremos el corazón de Dios, Dios nos invita a colaborar, a participar en la salvación ayudemos a Dios trabajemos junto con Dios amemos la salvación de las almas pidamosle a Dios la gracia para sentir ese gran celo ardor por la conversión por la salvación por el anuncio del Evangelio a todos los rincones de la tierra te aseguro que Dios nos recompensará grandemente por tercera vez le preguntó Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó Señor tú lo sabes todo tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas Jesús le pregunta por tercera vez porque tiene que ir a la raíz del rechazo de la negación que Pedro hizo Pedro tenía un grande cargo una gran misión y Pedro tenía que estar sanado de aquella negación de aquel rechazo que hizo de Jesús y así es para poder servir a Dios entre más sanos más equilibrados más maduros estemos pues de seguro que colaboraremos mucho mejor a la extensión del reino de Dios Jesús no quiso pasar este momento y reivindicó a Pedro lo afirma en el cargo que anteriormente le había dado yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías cuando somos inmaduros hacemos lo que nos da la gana buscamos nuestros placeres nuestro egoísmo nuestro interés pero cuando seas viejo cuando maduremos cuando crezcamos cuando entendamos comprendamos que la vida en Dios es crucifixión de nuestro egoísmo no es hacer nuestra voluntad sino la de Dios cuando hayamos madurado dice extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios después le dijo sígueme Pedro entendió comprendió lo que Jesús hablaba y vemos como después todos los apóstoles ya no buscan su interés su placer todos dan su vida por Jesús van a morir martirizados crucificados decapitados quemados comidos por las fieras en el circo romano y demás estuvieron dispuestos a a entregar su vida a su corazón por la salvación de las almas por amor a Jesús que también nosotros entreguemos la vida por la salvación de nuestros hermanos como una muestra del amor que le tenemos a Jesús continuemos nuestra celebración de las Gracias.